Vamos, vamos, vamos a entrar a nuestra primera... Es... Entrada Espacio Temporal. No puedo entrar... Guardar antes, ¿eh? Vamos a ver... A ver... ¿Qué tiene esto de raro? ¿Son mucho más fuertes? No, 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 no me ataques. ¿Un Golbat? ¿Qué nivel? 24, tampoco es mucho más... Fuerte. Hemos derrotado... Una vallita Tania. ¿Qué se supone que tiene que aparecer aquí diferente, tío? Estamos en la primera grieta Espacio Temporal, pero no veo nada raro. ¿Vosotros veis algo raro? Porque yo no. La verdad. ¿Qué se supone que debe aparecer aquí? ¿Qué? 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 Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno. Pero si ya estaba adentro, ¿no? Parte roja ¡Oh! Parte verde ¡Buah, buah, 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 buah! ¿La he liado? ¿O no? Canto helado, me la lía Es súper eficaz Vamos a cambiar a Samurot A ver Un Snizzle, me viene Que ni pintado Vamos a matar primero a este Vamos a darle Un Aguacola Me da igual Y vamos a intentar Capturar a este Ya directamente Vamos a lanzar una Super bola ¿Lo hemos capturado? No me he enterado A ver Tarea sin informar Va, no sé A ver, a ver, a ver Uy, uy Lickitung Y tal, ya lo tengo Si puedo Otro, pues otro Parte, parte Vamos a coger todas las partes posibles Parte azul Eh, 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 eh Licky, leaky Licky, leaky Vamos a matar primero a este Tajo aéreo Como Dios manda No le mato de un Tajo aéreo No le mato de un Tajo aéreo Que decepción De Pokémon Si no mato a este Nivel 21 Al otro No le debo de matar Aunque sea crítico Vale, perfecto Descanso Se duerme Vamos a usar Está somnoliento Vamos a usar una Super bola A ver si así Y no le mato Guapísimo, tío Guapísimo Licky, leaky Que es de estos de Que necesitas objeto Yo creo Cabezazo Zen Uf Al final me mata Es con Un ataque rápido Bien Ahora en rojito Somnoliento Te tienes que Venir con papá Licky, leaky Capturado No sé si Snizzle Al final lo capturé Tío Soy bobo Porque como estoy A 10.000 cosas Hay otro Licky, leaky Ahí Por si acaso Vamos a intentar Capturarlo Nivel 21 Tiene poco Poca defensa Vamos a hacerle Golpe aéreo Lo mato Lo mato, tío No me lo puedo creer No creo que el otro Haya huido, ¿no? No le pega Licky, leaky Haunter Uh, podría aparecer Gengar Sería la La repera Ibi Ibi Necesito Ibi Vale Me matan A este Saco a Samurote Samurote Me encantaría capturar Al Onyx Pero Lo siento Onyx Le voy a dar Preferencia A tu amigo Ibi ¿Qué nivel está? ¿Qué nivel era? No me he fijado Vamos a matar a este También Ursarín También lo tengo Y necesito Ibis Así que Me viene Que ni pintado Ojitos tiernos De mierda Vamos a matar Al Ursarín Vale No quiero matarlo Vamos a usar Una Superbola Directamente Superbola Directamente Vale Capturado Perfecto Perfecto Vamos A esto Vamos a guardar Vamos a darle esto A Torterra Por ejemplo Los tres Si no No puedo coger Más cosas Vamos a darle Esto A Torterra Vamos a darle Esto A Torterra Pues defensa Y defensa especial Venga ¿Qué más puedo gastar? ¿Qué más puedo gastar? 150 Vamos a usarla Con esta Vamos a usar un Revivir Aquí Para que cojan Experiencia Todos Una super poción Para este Para este Y para este Raptor Vale Vamos a Ojetos Clave Crear Vamos a crear Seis Solo puedo crear Uno Y ya está Vale Había un objeto Por aquí Que no Podía coger Vale Vale Antes Esto ¿Qué? Un Haunter Un Lickitung ¿Qué más? ¿Qué más? Apareces Quiero confirmar El Snizzle Tío Parte verde Hay que ir dándole Hay que ir fijándose Usarín Lo tengo Mira Ahí abajo Hay un objeto Bueno Hay varios objetos Las partes No sé para qué Me servirán Pero Lo vamos a descubrir Vale Creo que me atacan Los dos Vamos a Atacar primero A este Vamos a darle Tajo aéreo Estilo fuerte A ver si le mato De una No No le mato De una Pero ni de Fly Ni de Fly Maru Guays No le mato Vale, lo siento Tenía que responder un mensajito Vale, vamos a intentar capturarlo Porque aparte el otro era hembra Este es macho de los... ¿Dónde está todo esto? Me lo mata, joder, este raptor, tío No aguantas una mierda Vamos a este que tiene placaje Y le aguanto el hielo bien Canto helado, no me hace nada Me hace más de lo que pensaba, eh Tengo que decirlo Le puedo hacer otro, eh Si no me la lían con un crítico Debería aguantar, porque está en verde Vamos Ataque rápido Y me lo mata No, no me lo matas, ¿no? Objeto Usar Vale, perfecto Nissel atrapado Polvo esfuerzo Vamos a guardar Y vamos a Revivir Me da rabia, tío Tener que estar reviviéndole Cada dos minutos 150 No Vamos a usar uno de 100 Para bonita Y uno de 100 para aquí No quiero perder mucho tiempo Vamos a... A intentarlo con torterra No me debería Efectivamente No me debe de... Ah, que está liquidum También Joder, macho Si este se fue A tomar vientos Vamos a matar a este primero Super eficaz Y debilitado Nivel 21 Son Placaje Y... Terra temblor Más de la mitad de la vida Me lo hace Y me quita 12 PS Así que perfecto Derrotado Vamos a ver Eh, eh Soy que poco Quería capturarlo Vamos a capturarlo, eh Objeto. Ahí está Líquitum también. Vamos a matar a Líquitum de hoja aguda. ¡Qué me da! ¡Qué me da a mí! ¡El bobo tonto! Terra temblor. Descanso, no me lo puedo creer. Se recupera, pero bueno, de uno le mato. Creo que con la vida que se ha quedado, de otro hoja aguda le mato. Vale. Y vamos a por Ibi. Objeto. Así me gusta, así me gusta, my friend. Bien. Vaya capturitas guapas. Por aquí es que me salgo. Hay otros Ibi's, eh. Vamos a matar... Es que no sé si puedo capturar cuando son... Ah, son dos Ibi's. Vamos a intentarlo. Capturar a uno mientras sean dos. Creo que no se puede. Y no sé por qué llevo a Torterra, para que me no maten. No, no se puede. Se ha enfurecido. Si puedo, cambio de Pokémon, eh. Ataque rápido. Ojitos tiernos. Voy a cambiar de Pokémon. Placaje. Me lo mata, tío. ¿Por qué me tienes que matar a Torterra? Perro del infierno. Es que me da igual. Vamos a usar a este por si tengo que... Que darle un placaje. Asalto barrera a uno. Buah, no le quito una mierda, eh. Le quitaré. Bueno, es que también creo que he atacado al que está... Al que estaba potenciado. No me he dado cuenta. Tenía que haber hecho el fuerte, aunque ya no está... Vale. Ha sido crítico. Ni tan mal. Ojitos tiernos. Cuantos más Eevees pueda conseguir aquí, mejor. Y creo que ya no me quedan muchas partes. Verde, roja, de eso. Eevee, ya está. Polvo estelar. Uno de cien. Para aquí. Y uno para... Para este. No. Vamos a... Guardar. Y vamos a darle... ¿Dónde están? Aquí. De esto. Defensa. ¡Ay, velocidad! Concho la madre. Me faltan velocidad por un tubo. Vale. Había aquí un Ursaring, pero se ha salido de... De esto. What the fuck? Se ha ido. ¡Hola, Feon! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Que salen las evoluciones de esto! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! La polla, ¿eh? Este la polla. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos, vamos que nos vamos. A Ursaring. Vale. Había que asegurarse el atacar a Ursaring. ¡Hostia! Ursaring... No va a ser moco de pavo, ¿eh? Voy a cambiar, ¿eh? De Pokémon. Voy a poner a... ¿A quién pongo? ¿A quién puedo poner? No me va a hacer mucho. Y con este... Tengo buen ataque. Es que... Si pongo... A Samuroth... Siendo tipo planta... Le a Feon... Igual me la lía. A ver... Luchar. Colmillo, rayo... Estilo fuerte. A Ursaring. No le mato, tío. Le paralizo. Es lo único... Potable... De la situación. No quiero que me lo mate, ¿eh? Voy a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a... A Torterra, creo que yo. Creo que va a ser... Lo más... Fucking adecuado. Torterra... Que mate a Ursaring ya de una vez. Asalto barrera. Mata ya de una vez al... Ursaring, tío. Y voy a intentar... Ya directamente capturarlo, ¿eh? No sé cuánto duran las... Estas, pero... Llevamos... 20 minutos, tranquilamente. Directamente. Captura de Le a Feon... Sería la... Bomba. No, Le a Feon. ¿Y qué le hago a este... Para no matarle? Un mordisco. Dos mordiscos. Oye, macho. Placaje con este. Placaje, ¿eh? Tiene bastante ataque. Es bonita, no es rápidas. Me quita mucho, tío. Somnoliento. Somnoliento. Joder, me hace ojitos tiernos. En amarillo. En amarillo. Somnoliento no se puede mover. Hoja aguda. ¿Me lo mata? No. Otro placaje. Ya lo dejo en rojitos. ¡Vamos! Rapidez, que me da igual que me lo mate. En este caso me da igual que me lo mate. Está Raptor. Oye, lo que estoy gastando aquí. Lo que estoy gastando en el día de hoy, ¿eh? Lo que estoy gastando en el día de hoy. ¡Vamos! Capturita del Leafeon. Subimos bastantes nivelonchos. Y vamos a recuperar a este. Usamos este de 150. Y este de 150. No, de 100 no. Vamos a usar esta. Y esta. Y ahora vamos a usar una vallita para este. Y otra para este. Vale. Por supuesto. Guardamos. La de Pokémon que estamos consiguiendo en la grieta esta. ¿Qué ha pasado? Oh, la distorsión ha desaparecido. Esclavamos. Y trozo de estrella. Vale. Perfecto. Capitulito por aquí, chicos. Me ha molado muchísimo. Me ha molado muchísimo. La de Pokémon que aparece en mucha variedad. A lo mejor Pokémon que no podrías tener tan fácilmente. Me ha gustado. Me ha gustado.